Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera, sonido para el tema Fast Condens, vamos a hablar del F56 y está relacionado con la regulación del gas y el aire. Puede ser que este sensor esté mal, bueno, vamos a comprobarle. La misma válvula de gas, vamos a comprobar todo el sistema de valvulería, vamos a comprobar los conectores que estén bien introducidos hasta el final, tanto en placa como en dicho sensor. Y el mismo cableado, siempre lo digo, vamos a mirar que esté correcto, que no esté en cortocircuito, que esté mordido, que esté derretido, que haya algún fallito, bueno, lo comprobamos también, ¿vale amigos? Chao.